La búsqueda del submarino La búsqueda del submarino, la Armada evalúa contratar a empresas ante el eventual retiro de la ayuda rusa. La Armada evalúa la posibilidad de contratar a empresas privadas o estatales para que se sumen a la búsqueda del submarino a la San Juan una vez que Rusia deje de prestar colaboración para dar con el navío perdido hace 49 días. En una entrevista con Radio Millenium, el vocero de la Fuerza, capitán de navío Enrique Balbi, reiteró que no hay un acecho oficial para el cese de la ayuda rusa en la búsqueda del San Juan, pero advirtió que la colaboración internacional en algún momento se termina. Se está estudiando una alternativa para cuando, eventualmente, se retire la colaboración internacional, que en algún momento se termina. Nuestros buques van a seguir barriendo nuestra plataforma y después uno puede inspeccionar visualmente contratando, a empresas, explicó Balbi. Los familiares de los 44 tripulantes de Lara San Juan reclamaron ayer al gobierno de Mauricio Macri que continúe el rescate y valoraron el aporte ruso. Además, le pidieron a la Casa Rosada que contrata a privados expertos en búsqueda de buques hundidos, entre ellos el grupo que encontró el Titanic. Oficialmente no tenemos ninguna fecha a tope de la colaboración internacional de la Federación Rusa, remarcó el vocero de la Armada. Los familiares se reunieron ayer tras recibir un nuevo parte de la Armada, en la base naval de Mar del Plata. Balbi insistió en que no hubo novedades en las últimas horas sobre el paradero del submarino. Los últimos tres contactos que se habían advertido en las profundidades quedaron descartados. ¡Gracias!